Hola amigos de Trendeando, mi nombre es Carolina Álvarez, soy trainer de MAC Colombia. Estamos en el Centro Comercial Andino y hoy vamos a ver cómo hacer un maquillaje desde el paso 1 y lo vamos a ir intensificando hasta lograr un maquillaje de noche. Tomamos el producto y lo vamos a aplicar desde la raíz de las pestañas y lo vamos a ir difuminando hasta arriba, hasta el hueso de la ceja. Entonces lo que yo primero hago es darles forma, rellenar donde tengo que rellenar y después paso el gel para definirlas y que se vean aún más naturales. Entonces siempre mirando hacia arriba vamos a pasar ligeramente la brocha con producto en la parte inferior. Entonces esto lo puedes hacer con una sombra mediana, no necesariamente tiene que ser un color tierra, puede ser tonos rosas, incluso amarillos, naranjas. Entonces para un look natural vamos a usar un lápiz de larga duración negro. Este truco a veces cuesta pero es muy bueno, entonces vamos a maquillar la parte interna del ojo, que es la línea de agua. Vamos a rizar ligeramente las pestañas, vamos a tomar el encrespador, lo vamos a poner en la raíz de la pestaña, presionamos suavemente, luego vamos al medio y luego a las puntas. Igual lo vamos a hacer desde la raíz de la pestaña, como saturando la raíz, haciendo un colchón, por así decirlo. Acá, por ejemplo, voy a utilizar la punta de la máscara, para que me ayude a levantar un poquito más la base de las pestañas. Entonces vamos a trabajar la parte inferior, miras para arriba, por favor, para... Y también vamos a usar la punta de la brochita y lo que hago primero es como saturar las pestañas de producto, arriba. Entonces lo que voy a hacer es, mirando al frente, donde termina el iris, en línea recta y punta de la nariz en línea recta, como si hicieras una L. Entonces donde termina el iris, punta de la nariz, ahí es como el centro de tu rostro. Ahí es donde vamos a aplicar el rubor ligeramente y lo vamos a lanzar hacia atrás, ¿vale? Vamos a pasar ligeramente alrededor de los labios, para neutralizar los bordes, que ya están previamente hidratados. El color se llama Diva y es justamente como la reina de la tienda de Mac, ¿no? Entonces es súper, súper codiciado por todas, porque queda bien para cualquier ocasión. En la barra, tomo la brocha y la empiezo a girar calentando el producto. Y esto hace que sea más fácil la aplicación. Si lo quieren usar directo, también es válido, es muy, muy válido. Cuando tenemos esto, es importante mezclar. Entonces vas a hacer esto, ¿para qué? Para que el mismo labio vaya acomodando el producto a la forma natural de tus labios, ¿listo? Y después con la brocha, simplemente lo que yo hago es seguir esparciendo el producto y dándole la forma que yo quiero. Acá, por ejemplo, quedó un poco desbordado. Vamos a tomar el corrector y vamos a empezar a corregir por debajo del labio. Descarguen en un Kleenex, por ejemplo, aquí. Podemos ir descargando. Tomamos la punta del lápiz y le vamos a hacer una presión suavecita como para que quede más plano, más chato. Y ahí sí vamos a trabajar. Acá tenemos ya los labios terminados. Esta sería una propuesta para un look de día súper tranquilo, muy casual, que podemos usar en cualquier ocasión y va a servir para todas.